Hola, mis futuros científicos y emprendedores en alimentos. Para no sobrecargar el video de cómo desinfectar las frutas y verduras, voy a presentar el PROVIDE al 6% de ProvinasAS, que es una empresa colombiana con más de 30 años de experiencia en la industria química colombiana. Recuerden que siempre hay que saber de qué están compuestos los productos desinfectantes que deseamos utilizar para saber si son negativos para nuestros productos. Por lo general, esa información está en la ficha técnica. Si a ustedes no les quieren decir por una X razón o el producto no tiene ficha técnica, no lo compren. Les pueden estar vendiendo cloro u agua, los sinvergüenzas. Según la ficha técnica del PROVIDE al 6%, tenemos una mezcla de ácido peracético, peroxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada, ácido acético, también conocido como vinagre y vehículos estabilizantes que nos garantizan la estabilidad del desinfectante al momento de ser almacenado, pero no preparado. Por esta mezcla nos permiten saber que tenemos un desinfectante que tiene la función de fungicida, virucida y bactericida, por lo tanto tiene un amplio espectro de acción, dando la confianza de que estamos eliminando la carga de microorganismos con la que vienen los productos desde el centro de acopio, que por lo general suele ser alta, y si no lo controlamos, terminará afectando la vida útil de nuestros productos, y no queremos eso. Ahora, me podría extender explicando cómo funciona cada uno de los reactivos frente a una célula o virus, pero nos extenderíamos demasiado, por eso solo voy a nombrar sus efectos frente a las células y virus. Promueve la oxidación y deshace iones de enzimas microbianas, interrumpiendo los procesos metabólicos. Altera el equilibrio químico-osmótico de la membrana microbiana. Oxida la membrana ácido plasmática de los microorganismos, causando el rompimiento de la pared celular. El primer punto es el más importante para nosotros, porque nos afirma que genera un proceso de disociación de los microorganismos, permitiéndonos saber que eliminamos una parte del material genético de los organismos presentes inicialmente. Y si ustedes están preguntando por qué es tan importante esa información, les recuerdo que el video de cómo desinfectar las frutas y verduras, lo explico con un experimento de hace 100 años. Ahora, ya que sabemos que tenemos pero no sabemos cómo aplicarlo, pues por lo general, los desinfectantes de alimentos tienen dos formas de aplicarse, una por la aspersión y la otra es por inmersión. Cada opción tiene sus ventajas y desventajas, nuestro proceso nos indicará qué metodología debemos aplicar en nuestras materias primas. Ahora, no he explicado el proceso de dilución, ni tampoco el tiempo de contacto que debe tener el desinfectante, porque quería dejar lo más importante para el final, porque según la concentración y el tiempo de contacto, podemos establecer si el desinfectante fue útil o no. Provinas nos indica que podemos utilizar una dilución de una parte del provicide al 6% por 400 de agua. Si expresamos en mililitros, esta relación sería 1.5 mililitros de provicide al 6% por mil mililitros de agua o un litro. Y nos aclaran que el rango de tiempo es de 5 a 10 minutos, dependiendo del tipo de alimento y la carga inicial de microorganismos. Siempre es importante conocer las indicaciones del productor y validarlas nosotros mismos con nuestro proceso. Eso lo debemos tener claro. Y recuerden que siempre que se utiliza un desinfectante en alimentos, si el producto puede ser lavado o el desinfectante debe ser retirado, debemos lavar las materias primas desinfectadas. Las presentaciones por las cuales pueden adquirir este producto son en un galón de 4 litros, que es la cantidad mínima que nos ofrece Provinas, canecas de 10 litros, canecas de 20 litros y resalto, ellos despachan sin costo de envío a nivel Colombia. Esto es muy positivo cuando hablamos de plantas de alimentos en lugares apartados de las ciudades capitales. Voy a dejar la información de contacto a la empresa en la caja de comentarios y su página, por si les interesa conocerla con sus demás productos. Listo compañeros, ya terminamos este video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y compartirlo, por así apoyar el crecimiento del canal. Si este video les dejó una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderla responder. Si les gusta el contenido del canal, pueden realizar una donación por Paypal o apadrinar el desarrollo de una línea de videos, como de toxicología, lácteos, cárnicos, legislación alimentaria. La decisión es de ustedes y solo serían 2 dólares mensuales. Y yo me comprometo a un video semanal sobre el tema patrocinado. Recuerden que pueden patrocinar un video corto donde contestamos una pregunta según los parámetros del producto que ustedes deseen. Puede ser su mismo producto. Y señores, no se les olvide tener una buena noche y alimentarse bien, porque recuerden, somos lo que comemos.